La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guerrero celebró el Día de la Biodiversidad, donde se resaltó la importancia de crear conciencia sobre la preservación del jaguar y los impactos de los incendios en la flora y fauna. Durante el evento se reveló que en la región solo quedan 113 ejemplares de jaguar en peligro crítico de extinción, lo que subraya la importancia de sensibilizar a la población. Se enfatizó la necesidad de evitar la compra y caza de jaguares, ya que su existencia indica la presencia de hábitats saludables. Como parte de las acciones prioritarias del gobierno estatal, se establecerán cuatro corredores biológicos en las sierras de Petatlán, Tecpan, Atoyac y Chirpancingo. Estas áreas son el hogar de los jaguares, que son un ícono cultural y natural del estado. El año pasado Guerrero ocupó el primer lugar en incendios forestales, afectando 39.000 hectáreas. Las principales causas de estos incendios son las quemas agropecuarias, quemas de basura, fogatas desatendidas, fumadores, cazadores furtivos, incendiarios y disputas agrarias, entre otros. Enfatizaron en la necesidad de educar y persuadir a los agricultores para que adopten métodos de siembra más seguros, reduciendo así el riesgo de incendios forestales.